El año pasado, Aibar, a través de su defensa, recordemos que Aibar la condenó por abuso sexual, agravó por la guarda en contra de una menor, hace años de prisión por la Cámara Criminal de Tercera Nominación. Fue detenido, condenado en 2020, en agosto, y detenido en diciembre de 2020, y de ese momento está en el penal. En mayo de 2021 quedó firmado la condena y ya pasó en calidad de penal. Pidió el año pasado, a través de su defensa, Aibar, que le reduzcan el tiempo para acceder al beneficio de salidas transitorias. La jueza de ejecución penal, a cargo de la ejecución de la condena, que es la doctora Cabanilla, la jueza de ejecución penal número uno, le negó eso y Aibar recurrió en casación a la Corte. La Corte de Justicia, bueno, le hizo lugar, porque efectivamente Aibar está regido por un régimen legal anterior, más benigno, digamos. Entonces, por el tiempo le corresponde empezar el trámite de la salida transitoria. Pero, además de ese requisito, la ley exige para que un interno pueda acceder a las salidas transitorias, es que además del requisito temporal, tiene que cumplir otro requisito, que es fundamental también, que es pasar las evaluaciones de todas las áreas del penal. O sea, un informe favorable del Consejo Correccional Criminológico del Establecimiento Penitenciario. Y en el caso de los abusadores sexuales, de los criminales sexuales, como Aibar, del área psicológica. Bueno, entonces ahora va a empezar ya el trámite de salidas transitorias, va a empezar el trámite, va a empezar a ser evaluado a ver si pasa las evaluaciones. Pero ahí, la víctima, por ley, por la ley de ejecución penal, tiene derecho a intervenir en ese trámite, y no solo eso, sino a presentar un perito de control. Y es lo que vamos a hacer con la víctima querellante, en el día de mañana, a través de una presentación formal, a la jueza de ejecución penal, Capanilla. Porque nosotros nos enteramos, por los medios, de que Aibar había pedido ese nuevo cómputo de condena, para acceder a salidas transitorias. El juez de ejecución penal no notificó nada, cuando debió notificarnos formalmente, porque así lo exige la ley. Entonces nosotros nos apersonamos en final del año pasado, en diciembre, y le informamos a la jueza, a través del secretario, que íbamos a hacer la presentación formal este año, inmediatamente después de que termine la feria de enero, a esos efectos. Y en el día de mañana vamos a hacer la presentación formal y vamos a solicitar la inmediata audiencia de la víctima querellante con la jueza Capanillas de cara a esta cuestión. Nosotros creemos que Aibar no va a pasar las evaluaciones psicológicas porque su historial psicológico y psiquiátrico a lo largo del proceso penal y del juicio da un pederasta, es decir, una estructura psicológica crónica respecto de desviaciones sexuales en su estructura, digamos, de pedofilia. Así que, bueno, nosotros vamos a dar un estricto control de eso porque, bueno, así lo barca la ley y porque un abusor sexual de esa naturaleza debe cumplir la totalidad, vamos a tratar de que cumpla la totalidad de la condena, los seis años de prisión. ¡Gracias!